Mira, yo la temporada no sé, vale, yo no sé qué tal va a estar, la verdad, no lo sé Pero la pretemporada ya está yendo muy bien, está muy tensa, está siendo muy emocionante Hemos tenido lo del Dash de Mercedes, hemos tenido el Racing Point copiando al Mercedes del año pasado Hemos tenido el coronavirus que se está dedicando a aplazar GPS y a suspenderlos y tal Y ahora es todo lo de Ferrari, está muy bien la pretemporada Es que de verdad tengo miedo ahora mismo de que empiece la temporada y se fastidie este ritmo tan bonito que llevamos, ¿no? Que se venga bajo la tensión, está siendo un inicio de temporada muy, muy divertido Y no ha empezado, o sea, es la mejor pretemporada que recuerdo en meses Igual porque ya se me ha olvidado el año pasado, pues también, a mí se me olvidan las cosas rápido, ¿qué le voy a hacer? Pero vamos por partes, ¿vale? Que eso lo decía mucho el amigo de Bob Esponja, eh, Particio Uy, la madre que me parió, qué chiste, uy, la madre que me parió En fin, para los que estéis un poco despistados, ¿vale? Eh, me ha apuntado muchas cosas hoy en mi TXT, el otro día me dijo alguien en comentarios ¿En serio usas TXT? Y yo sí, soy un nostálgico, ¿qué pasa? O TXT o notas rápidas de Windows, voy alternando El otro día, al finalizar los test, eh, la FIA lanzó un comunicado sobre la investigación del motor Ferrari de 2019 ¿Vale? Lanzó la investigación, ya sabéis que el resto de equipos dijeron Oye, ¿qué pasa ahí con esa gente que va muy rápido? Y la FIA empezó a investigar el motor, ¿no? Eh, para ver si era legal o no, lo típico Y a ver, ya se sabía que Ferrari tuvo que cambiar cosas, ¿no? Tuvo que rehacer el motor de nuevo para esta temporada Pero quedó en el aire el ver si era legal, más, menos, tal Que empezando por aquí ya me hizo bastante gracia el hecho de sacar el comunicado, ¿vale? Eh, acabando los test, ¿no? Como cuando ya se iban los periodistas del circuito lanzar la bomba, ¿vale? La noticia más importante prácticamente de la pretemporada Me hace gracia porque es una mentalidad muy de siglo XX, ¿no? O sea, me imagino a la FIA diciendo Vale, tenemos que sacar esto, tenemos que contar esto Pero lo vamos a hacer cuando los periodistas se vayan yendo del circuito Para que no puedan volver a sacar sus máquinas de escribir Y contarlo al instante, no, no lo entiendo O sea, hoy en día con internet, que saben que va a tener prácticamente la misma repercusión Hacer esta guarrada, entre comillas, no, esta técnica de intentar no generar mucha repercusión Es absurdo, ¿vale? O sea, es absurdo Quiero decir, eh, no vas a conseguir nada Pero bueno, da igual, es lo menos importante Es una tontería, pero ya es la típica cosa que hace que el asunto huela regular Pero la cosa iba peor cuando ya leías el comunicado, ¿vale? Un comunicado en el que no se dice absolutamente nada Es decir, o sea, un comunicado en el que se dice que ha concluido la investigación Como, sí, sí, ya lo hemos investigado Y hemos, eh, acordado una confidencialidad con Ferrari sobre lo que hemos decidido Que es como, ¿qué? ¿Qué? O sea Estés investigando si algo es legal o no Y me cuentas que habéis llegado a un acuerdo confidencial Para, eh, trabajar juntos y colaborar en el desarrollo de motores eficientes Un montón de palabras vacías que no tienen ningún tipo de sentido Y que en lugar de aclarar dudas De aclarar si ese motor era legal o ilegal Tema en el que no me voy a meter en exceso Porque no me conozco el reglamento para juzgarlo Eh, en vez de aclarar eso, ¿vale? En vez de aclarar eso, lo que dices es No, hemos llegado a un acuerdo confidencial entre nosotros Que somos el árbitro Y Ferrari que es el acusado, ¿no? Es como, no, no estamos diciendo que sea legal o ilegal Simplemente que hemos llegado a un acuerdo y no lo vamos a contar Algo que, que no levanta para nada ningún tipo de sospechas Algo que te, que deja tranquilísimo al resto, ¿no? Oye, pues mira, claro, ya, ya sé que aquí no pasa nada raro, ¿no? Si, si el árbitro, que es la FIA en este caso Y el equipo acusado Llegan a un acuerdo confidencial del que no se puede saber nada Es evidente que no levanta ningún tipo de sospechas Y todos nos quedamos súper tranquilos, ¿no? Es como, wow, qué tranquilidad El resto de equipos dijeron, uff, qué tranquilo me quedo yo ahora Qué tranquilo me quedo Sabiendo que la investigación sobre un equipo Que el año pasado parecía una bala en todas las sesiones de clasificación Realmente, pues no voy a saber nada Porque han llegado a un acuerdo secreto Estaban todos los equipos encantados Todos así diciendo, ah, menos mal Ya, por fin me quedo yo tranquilo O sea, ¿se puede hacer un comunicado más torpe? ¿Se puede ser más torpe haciendo un comunicado? De verdad, se puede O sea, el departamento de comunicación de la FIA El tío que dijo, vamos a comunicar esto así Eh, 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 ¿por qué? O sea, ¿por qué? Quiero decir, ¿qué estudios tiene? Los tendrá, ¿vale? Y tendrá mucho más estudios que yo Pero en qué momento piensas que es buena idea Hacer un comunicado público Sobre uno de los temas más polémicos del año pasado En los cuales no solamente no aclaras ninguna duda No solamente no dices la decisión que has tomado respecto al equipo Sino que dices que has llegado a acuerdos confidenciales O sea, qué ridículo Y a ver, es que es probable que ni Ferrari pudiera demostrar Que su motor era totalmente legal Que es lo que yo creo que pasaba Ni que la FIA pudiera demostrar lo contrario Pero no puedes hacerlo público así No puedes decir eso No puedes decir que llegas a un acuerdo confidencial con esa parte Sin dar ningún tipo más de información Porque es que te está riendo en la cara del resto de equipos O sea, es que te está riendo del resto Y luego si queréis hablamos de lo que es Hacer estas trampas, levantar tantas sospechas y no ganar, ¿vale? Que ya es, ya es, bueno Ya es un punto de ridículo bastante importante, ¿no? Pero bueno, mi teoría, ¿vale? Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis de lo que yo creo que aquí ha pasado Es que, obviamente, ni la FIA podía demostrar que el motor era legal Ni Ferrari podía demostrar que el motor era totalmente legal Entonces, ¿qué ha dicho la FIA? Bueno, total, no ganaron el año pasado Tampoco afectaron al resultado final del campeonato Cosa de la que discrepo Porque es verdad, aunque no quedaron primeros Si hicieron algo ilegal, tenían una ventaja sobre los otros ocho equipos, ¿vale? Así que, algo hay que investigar Pero bueno, básicamente Creo que pasó esto, ¿no? Y que la FIA dijo, bueno Vamos a intentar que no salga mucho de esto a la luz Y simplemente lo dejamos pasar Y ya está, total Ferrari ya cambió el motor por completo para este año Y ya había tomado algunas decisiones, ¿no? Pero no, no funciona así No funciona así, por lo menos ahora, ¿vale? Porque esto ha pasado toda la vida Acuerdos entre la FIA y Ferrari Y probablemente otros equipos Durante todos estos años de Fórmula 1 Ha habido no 10 ni 100 Habrá habido miles, ¿vale? Acuerdos, digamos, secretos Por el bien de la competición Que significa, por el que si se entera la gente Se dan cuenta de que esta competición Tiene muchísimas lagunas Eran cosas de la misma importancia Muy parecidas Pero que no salen al gran público Que no nos enteramos nunca Que no digo que estuviera bien No estaba bien, ¿vale? No estaba bien Pero la imagen de las instituciones No quedaba tan dañada, ¿vale? No quedaba tan dañada la imagen de la FIA Y no quedaba tan dañada la imagen de Ferrari Lo cual también demuestra La cantidad de poder político Y peso e influencia Que ha perdido Ferrari En esta industria, ¿vale? Del automovilismo O sea, ya no es lo que era Pero a mí esto en general Me parece bien Quiero decir Una competición donde el desequilibrio Es constante Como es la Fórmula 1 Donde los recursos de cada equipo Marcan dónde van a estar Durante la temporada La FIA debe ser el organismo Que se encargue de regular esto Lo máximo posible No puede dar estos bandazos No puede, ¿vale? O sea, la FIA debe encargarse De intentar Que ya la diferencia Que se crea Por la cantidad de recursos Que tiene un equipo y otro No vaya más Haciéndole favorcitos A unos sí Y a otros no Porque ya bastantes privilegios Tiene Ferrari Por ser Ferrari, ¿vale? Simplemente por ser la escudería Con más años en Fórmula 1 Y más historia Ya tiene sus propios privilegios O sea, no le hacen falta más Pero esto es solo la introducción Del tema Esto es solo lo que pasó El 28 de abril Iba a decir, sí, casi El 28 de febrero Que fue cuando acabaron los test Y esto, bueno Tenía su parte de escándalo, ¿vale? Pero lo importante Es lo que ha pasado hoy, ¿vale? Esta mañana Que los 7 equipos No motorizados por Ferrari Porque por lo que sea Haas y Alfa Romeo No han visto ningún tipo de problema No sabemos por qué Han emitido un comunicado Conjunto, bueno, individual Cada uno desde su departamento De comunicación Pero en todos ponían lo mismo Pidiendo a la FIA Mayor claridad sobre el asunto Mayor transparencia Exigiéndoles Que se comporten Como el organismo regulador Que se tiene que comportar Y que den todos los detalles De ese acuerdo confidencial Porque es que es normal O sea, es normal Que pidan esto Y además Han dicho Que tomarán todas las medidas legales Que estén a su alcance Que por lo que ha investigado No son muchas, ¿vale? No sé a qué se pueden referir Pero la cosa es Que ya los equipos De la Fórmula 1 Todos los no motorizados Por Ferrari, obviamente Eh... Digamos que se han puesto En serio con esto, ¿vale? Y yo hace tiempo Que no recordaba algo así Es típico que un equipo Denuncie a otro Es típico que Incluso dos equipos Puedan denunciar a otro Pero que todos se unan Contra uno Que todos se unan Contra el motor Ferrari En este caso Que es el que más sospecha El levanto año pasado Eh... No lo recuerdo Ahora mismo habrá pasado Muchas más veces Pero así en la Fórmula 1 reciente No recuerdo tantos equipos Contra uno, ¿vale? No recuerdo esta unión Digamos Y es que a ver Es que es normal O sea, no sé A quién de verdad En el departamento de comunicación De la FIA Se le ocurrió emitir Un comunicado El único comunicado del mundo En el que no aclaras Ninguna duda Y solo levantas más sospechas Quiero decir Es que era mejor Que hubieran mentido Si es que era mejor Que hubieran mentido Que hubieran metido en el comunicado Oye, hemos investigado Y no hay nada ilegal Vale O hemos investigado Hay esto que es ilegal Y hemos sancionado a Ferrari Con Me lo invento 5 millones de euros Yo qué sé Por decir algo No, es que dices Que has investigado Y que ha llegado A un acuerdo confidencial Como diciendo No nos preguntéis ¿Vale? Porque esto huele fatal Y mejor no contarlo Es que Les has puesto en bandeja Al resto de equipos Unirse para denunciarte Bueno, no para denunciarte Pero sí para pedirte Más explicaciones Y el problema Es que esto va a llevar A que se investigue a fondo De verdad Y se va a ver Si era ilegal O no ilegal Y cuál era ese chanchullo Al que habían llegado La FIA y Ferrari Y estoy culpando más A la FIA que a Ferrari Porque doy por hecho Que aquí a Ferrari No le interesaba Que esto saliera a la luz Que esto es cosa de la FIA Que han creído En algún momento Que era mejor contar esto Que no contar nada Yo estoy seguro Que Ferrari no quería Que nada de esto saliera a la luz Estoy seguro Y que se han llevado la hostia Por sorpresa Ahora mismo está Binotto Que no sabe ni por dónde le viene Y yo odio meterme En temas técnicos Porque no los conozco lo suficiente Pero en este caso Sí que he leído Un artículo de la FIA ¿Vale? Un artículo del reglamento En el cual Hablando del tema en cuestión Que es si ese motor Era legal o ilegal En el cual se dice Textualmente Que es el deber De cada competidor Lo estoy leyendo Porque de cabeza esto A mí no se me queda Es el deber De cada competidor Demostrar al delegado técnico De la FIA Y a los comisarios De que el coche Con el que compiten Cumple con los reglamentos En su totalidad En todo momento Durante un evento Y no al revés ¿Vale? O sea No tiene que ser La FIA La que demuestre Que un motor Que ese motor Es ilegal Sino que tiene que ser Ferrari La que demuestre a la FIA Que todo lo que lleva En el coche es legal Básicamente Que Ferrari Tiene que llegar a la FIA Y decir Oye mira Esto esto y esto No es la FIA La que tiene que abrir La investigación Y decir Oye eso es legal No No es lo mismo Entonces Con esto en la mano Parece claro Que Ferrari Debería tener una sanción ¿Qué sanción? No lo sé ¿Vale? Y no quiero llevar el vídeo Al tema de Buah Y Mercedes en el 2013 Cuando probó no sé qué O no sé quién tal Ha pasado muchas veces Muchas cosas Con muchos equipos Estoy de acuerdo Pero que un equipo Haga mal una cosa En un momento No se justifica Porque otro Lo hubiera hecho mal En otro momento Los dos deberían ser sancionados Igual Dependiendo de sus Distintas circunstancias No pero No me gusta esa excusa de Vale sí Hemos hecho algo ilegal Pero es que esta gente También hizo algo ilegal Vale pues esa gente Si no se llevó sanción Mal Pero si tú has hecho algo ilegal Te la puedes llevar también O sea no sé si me explico Y la verdad No sé en qué va a acabar Todo esto Vale no lo sé No lo sé si quedará en nada No lo sé si llegará a un acuerdo Otro acuerdo confidencial Pero esta vez entre todas las partes Y no sabremos nada No lo sé Pero yo creo que Igual hay algún tipo de dimisión En la FIA No lo sé Yo creo que Los encargados De lanzar este comunicado No de No sé si tienen razones O no sé si serían capaces De convencer a alguien Para seguir durante mucho tiempo En su puesto Porque el comunicado De verdad No puede ser más torpe O sea todo 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 lo causa el comunicado Insisto Si en ese comunicado Aunque sea mi intent Vale O sea mi intent Aunque esté mal Estaría fatal eh Pero mi intent Sería mejor Bueno a lo mejor a la larga Se descubre Y todavía va peor Vale Lo entiendo Pero Un comunicado Que solo levanta sospechas ¿Quién redacta eso? O sea de verdad Los profesionales Que tiene que tener la FIA detrás ¿A cuál de todos Se le ocurre hacer esto? Pero es que alguien de verdad Tendría que dimitir en la FIA Por el daño que han hecho A la institución A la imagen de la institución Eh A la imagen de la competición Y respecto a Ferrari A mi No me extrañaría Que al final acabara Con una descalificación Del campeonato pasado ¿Qué significaría esto? Que Ferrari Se quedara con 0 puntos Fuera el último Del campeonato pasado Y entre estos equipos Se repartieran el El dinero otorgado Por posiciones En el campeonato de constructores Ya sabéis El primero se lleva más dinero El segundo menos Así una escalera Yo creo que terminará pasando esto A lo mejor alguno dirá Un poco radical No Yo creo que pasará O sea ya pasó en su día Con el Spygate de McLaren En 2007 Ya ha pasado en otras circunstancias No lo vería raro del todo Y creo que sería la única forma De la Con la cual todos los equipos Los que no están motorizados Por Ferrari obviamente Quedarían contentos O sea No sé No lo sé Es que No me gusta ¿Vale? Y sé que ha habido más equipos Que han hecho trampas A lo largo de la historia Y sé que tal Pero estos casos De poca transparencia Hacen mucho daño A la competición ¿Vale? Y ahora me pongo un poco en serio Hace mucho daño A la competición Ya vivimos una competición Que está muy desequilibrada Porque Ferrari Tiene todos estos recursos Y otros equipos tienen estos Y tienen que competir En la misma liga Ya eso lo hace bastante injusto Y es como funciona La fórmula no ha sido siempre así Pero es que la FIA Debe ser el organismo regulador De esto Debe garantizar Que todos tienen Al menos las mismas oportunidades Y el mismo trato No está bien Para la competición Esto no está bien Y me da igual Que seas muy de Ferrari Me da igual Que seas muy de Mercedes Me da igual Que seas muy de McLaren Yo hablo de la competición Que es lo que a mí me importa A mí me da igual Ferrari A mí me da igual McLaren Me da igual Mercedes Me da igual Red Bull Me da igual todos ¿Vale? Yo quiero ver carreras buenas Y quiero ver una competición limpia Y una competición Sobre la que no haya sospechas Eso ya es muy tardísimo Lo sé ¿Vale? O sea Va a haber sospechas siempre Porque se mueve mucho dinero Y donde se mueve mucho dinero Siempre pasan cosas ¿Vale? Pero Vamos a intentar Que por lo menos O sea Que se dejen de lanzar comunicados Diciendo no Acuerdo confidencial Porque es como decir Mira hemos hecho el comunicado Porque nos ha dado la gana Pero no te vamos a contar nada Porque lo que estamos haciendo Es un chanchullo Y ya está Todo esto al final Está provocado por la torpeza De la FIA en el comunicado Si no hubiera sido tan torpes Nada de esto hubiera pasado Yo solo sé Que no sé si habrá grandes premios Por el coronavirus Yo no sé que habrá Pero que vamos a tener Una pretemporada muy divertida Si se suspende Por lo que sea El gran premio de Australia Que espero que no ¿Vale? Vamos a tener más semanas de esto Porque como no va a haber carreras Para hablar de ellas Vamos a hablar de esto Y va a ser divertidísimo todo Pero bueno Esto es lo que opino yo De todo el jaleo de Ferrari Con la FIA Con los comunicados Y con el resto de equipos ¿No? Esta es mi opinión Por supuesto Vosotros tened la vuestra Imagino a lo mejor coincide Guay Y si no pues Si coincido no Tenéis la caja de comentarios Para hacérmelo saber Ya sabéis siempre Con respeto Con educación Con buenos modales Y con una actitud positiva En la vida ¿No? Y con bondad Y compartiendo amor ¿No? Y si veis una señora Cruzando un paso de cebra Y la señora es ciega Pues ayudadla ¿Vale? Si quiere ella cruzar Si no quiere cruzar la acera No Vale o sea No la olvidéis Eso está feísimo En fin Gracias a todos los que me veis los vídeos Gracias a los miembros del canal Que van saliendo por aquí Los de nivel Fonsmula1 Y los de nivel Fonsmula2 también Gracias a los suscriptores de Twitch Prime Que ya sabéis que tenéis la ventaja Blablabla Yo lo comento siempre Para que no se os olvide Porque Sí Porque soy así yo Tenéis mis redes sociales Para seguirme Tenéis Instangaming Donde podéis comprar jueguecitos Que ahora se vienen unos jueguecitos muy buenos Para comprar los más baratos Y a mí me ayudáis un poquito y tal Y... 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 Ah Y el canal de Discord El servidor No sé hablar El servidor de Discord Donde Cada vez somos más gente ¿Vale? Yo creo que ya somos 3 millones de personas Aproximadamente No me gusta exagerar En el cual Tengo dos moderadores Que son muy cracks Y que están organizando una porra Para cuando empiece la pretemporada No Cuando empiece la temporada ¿Vale? Depende como vaya esa porra Depende como vaya Estoy planteándome dar premios ¿Vale? Pero bueno Si queréis participar en la porra como tal Para divertiros y tal Entréis en el Discord Preguntáis a los moderadores O bueno Hay un canal aposta Que pone Porras F1 Y cuando empiece la temporada Pues ahora verá En cada carrera Por posición y tal Bueno Os lo explican ahí dentro ¿Vale? Yo digo que es divertido Es entretenido hacerlo También hemos hecho un Fantasy Pero ahí sí que se han agotado las plazas ya ¿Vale? Al momento de que salió el... El anuncio Que lo hizo una de las moderadoras Vero Se llenó ¿Vale? Se llenó Porque creo que solo entran 50 o 100 personas No sé cómo va Y ahí no podéis entrar Pero a la porra sí La porra es infinita ¿Vale? Nada más Yo me callo ya por aquí Hablo mucho Hablo mucho Y lo que me gusta Yo creo que Debería hablar Más de coche Y no aburrir Hablando de mi vida